La melodía indica que toca deportes en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Aneudi Alcántara, y esto llega como una fina cortesía de Batery Centro Alcántara. ¡Ay sí! ¡Batery Centro Alcántara! Yo no tengo problema ni con batería ni con nada de los servicios que ofrecen ahí. No, definitivamente ni batería ni tema de goma, que se te pinche una goma. Usted va a Batery Centro Alcántara. Eso es en la calle, se llama San Antón esa calle. Es la San Antón, correcto. San Antón, ¿qué número es esa calle, Aneudi? El local, ¿número? 2A. 2A. Oiganlo bien, calle San Antón, número 2A. Eso está entre la Luperón y la... Isabela Aguiar. Isabela Aguiar en Herrera. Batery Centro Alcántara. ¡Ay sí! Están ahí mañana. Ustedes no tienen... Mañana están ahí. Están allá ofreciendo servicios. Pero premium, señores, premium. Pregunte por Aneudi Alcántara y dígale que lo mandó Manuel Rivera y Manuel Peña. Batery Centro Alcántara, energizando su vehículo. Bueno, me gustó. Me gustó. Se hablamos ya. Ya, 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 ya. Maestro Aneudi, dígame qué tenemos para hoy en Deportes en Impecable Radio. Saludar al maestro como siempre en otros files de radio se escucha como cada viernes. A nuestro control master, Paul Rosario y a nuestro hermano también, Michael de Dios. Ahí sí. Y a todos aquí en cabina. Queremos, maestro, comenzar hablando rapidito sobre cómo van los play-offs en la National Hockey League. Cuénteme de eso. No, porque estamos enfocados también en los play-offs del NBA, pero también el hockey está muy interesante. Y en República Dominicana no se habla de hockey. Solo Impecable Radio toca hockey, ¿eh? Sí. Así que dígame usted los play-offs de National Hockey League. Bueno, maestro, es bueno empezar hablando sobre el equipo de los Avalanches de Colorado. Sí. Que quiero decir un resumen, digamos, breve, sobre cómo se ha ido formando el equipo. Ok. Estamos hablando que su gerente general, Joe Saki, toma las riendas en el año 2013, sustituyendo a George Sherman. Ok. En ese momento, que ya está un poco desgastado, el equipo solamente pudo ser competitivo a principios del año 2000. Luego de ahí, terminó muy pésimo. Cuando Saki toma las riendas, ese mismo año, maestro, en el 2013, selecciona en el draft a uno de los mejores goleadores actualmente en el hockey. Estamos hablando de Nathan McKinnon, canadiense, que también es una superestrella, al igual como Cindy Crosby en sus últimos, a principios de años. Y como se ha mantenido también con el nivel en el hielo. Luego también, fue moldeando, digamos, el rompecabezas. Digamos que en el 17, él selecciona un buen defensa delantero. Estamos hablando de Maker. Luego en el 18, se van con el draft con Logan Connor. Y en esta temporada, a finales de julio, pudieron obtener, a través de canjes, dos piezas muy importantes que le han dado mucho valor en el equipo en estos play-offs. Estamos hablando de Nasser Kadri, que vino de los Meples de Toronto. Y también de Copper, que vino a través del canje con los Coyotes de Arizona. Esto ha permitido, maestro, que el equipo ahora mismo trabaja completo, a nivel colectivo. Estamos hablando de buena portería, buen juego defensivamente y ofensivamente. Vino dando la sorpresa, ganándole el equipo de los Blue. Claro, aprovecharon que en ese momento Jordan Binnington tuvo una lesión muy grave en una de sus rodillas. No pudo jugar. Pero han dado la talla, maestro. Actualmente, han ganado, han tenido 12 victorias. Solamente han perdido dos juegos en estos play-offs. Se convirtió en estos días como el primer equipo en llegar ya a las finales de la Stanley Cup. Y es bueno decir también que este equipo, desde principios del 2000, no llegaba a unas finales. Ya este es el momento y algo breve sobre cómo jugaron con el equipo de los petroleros de Edmonton. Sí. Es bueno decir, eso yo lo hablé algo breve por redes con nuestro hermano, con mi hermano, que estuvo de cumpleaños en estos días. Miguel López. Miguel López. Un fuerte abrazo para él. Y el tabloncillo también, que él maneja esa página. Sí. Estuve hablando de que este año pensábamos todo, que era el año de Conor McDavid. Cuando hablamos de Conor McDavid, estamos hablando del jugador más rápido en el hielo, el que se ha llevado los últimos MVP actualmente. Y tenía el momento de poder llegar, por lo menos, a la final de la Stanley Cup. No se pudo, lamentablemente. Muchos errores mentalmente, empezando por la frustración que mostraron en el juego número 3, donde su delantero, Evander Kane, lesionó a Nassir. Que todavía al día de hoy no sabe si va a poder jugar en los playoff. Y el equipo de Colorado, a pesar de que tenían muchas lesiones a nivel defensivo, sacaron las garras y pudieron ganarle la serie al equipo de Edmonton, maestro, barriéndolos. O sea, el último juego fue en el Roger Place, que se supone que el equipo de Edmonton podía sacar la cara, lo barrieron. Se suponió venir de atrás y ganar en tiempo extra. También dominaron mucho a Conor McDavid, que siempre ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque él no sabe jugar a nivel en conjunto. Yo siempre he dicho aquí, cuando hablo de él, que él juega muy initario. O sea, en el hielo. Él juega para él, no sabe buscar a sus compañeros delanteros. No tiene mentalidad de equipo ese hombre. No, no tiene mentalidad de equipo. También Mike Smith, en las últimas jugadas de saque, fue muy flojo. Eso también hay que decirlo. Y el equipo de los Avanach, eso lo superó en aprovechar. Y del otro lado, en la conferencia este, tenemos que el equipo de los Lightning, un equipo que terminó tercer lugar en la división atlántica, comenzó ganándole a su contendor, al equipo de Florida, después agarró al equipo de los Huracanes de Carolina. El equipo de los Rangers, que sorprendieron a los Penguins, comenzó 2-0. Y ya ahora mismo, los Lightning, que es el equipo campeón en los últimos dos años, está por hacer otra vez historia. En este, en esta época, en esta década del 2000. Y me gustaría ver ese enfrentamiento en las finales sobre los Lightning y los Avanach, y hacer un breve análisis de cómo podría ser esa final. Vamos a ver. Pasando a la NBA. Baloncesto. Al tabloncillo. Al tabloncillo. Juego número 4. Los corazones están maestros, ya usted sabe, de ambos lados. Divididos, sí, porque hay muchos curriístas. Sí, en este país hay muchos curriístas. Y hay mucha gente que va a Horford. Por lo dominicano. Por lo dominicano, sí. ¿A quién usted le va? Al final usted lo dice. No, yo me voy con el equipo de Boston, aunque en el juego de hoy, yo entiendo que hubo unos cuantos errores que el equipo de Golden State pudo cometer en la segunda mitad. Sí. Todos sabemos que el tercer cuarto es de Golden State. Claro. Y tú y yo hablábamos que si Boston quiere ganar en la final de Golden State, tiene que saber administrarse en la segunda mitad. En la segunda mitad. Que ahí es que el equipo de Golden State explota. Así. Aunque he visto también a un Klay Thompson, no lo he visto de verdad con las agallas que siempre se ha mantenido jugando. Lo veo muy lento. Y no está buscando su juego. Y en esa parte, el equipo de Boston lo ha aprovechado porque tenemos ahí un Taito, a un Brown. Y también tenemos a un Smart, cuando no es Smart, es William Horford, que ha sido el jugador más inteligente, rotando la bola. Sí, sí, sí. Y ellos tienen que mantenerse. Oye, eso ya Horford lo dio. Eso es clave para ellos hoy. Sabes rotar el balón. Buscar siempre al jugador. Disminuir las bolas perdidas. Disminuir las bolas perdidas. Pero el equipo de Golden State hoy va a salir con todo. Ya es un equipo que ha jugado muchas finales en los últimos años. Yacurri lo dijo también. Claro. Y yo entiendo que hoy va a ser un partido muy cerrado. Tú sabes que yo pienso rápidamente que al final, en este proceso de la liga, sí, ya voy para allá. A propósito de este proceso que tiene la liga en el día de hoy, pienso que Boston, si logra con éxito bloquear el juego de Klay Thompson y de Stephen Curry, yo creo que el equipo de Boston gana hoy. Definitivamente gana hoy porque ellos son las dos fuerzas principales en términos ofensivos del equipo. Y no descuidar a Jordan Poole. Iba a decir eso. Jordan Poole es un tremendo jugador. Vamos a ver qué pasa hoy, esperando que el equipo, su equipo favorito gana. Ahora, Tatum tiene que tener mejor mentalidad al día de hoy. O sea, no le pueden dejar todo a Holford. Porque Holford no te va a salir todos los días con la inteligencia en el terreno. Y Tatum, que supuestamente es el líder, tiene que darlo todo. ¿A quién le va el profesor en el día de hoy? ¿Yo? Sí, ¿a quién usted le va? Yo, profesor, mi corazón me dice que vaya a Boston Celtics. ¿Y su mente? No, no, vamos a despedirlo. Es como el prospecto del año que usted quiere hablar. Por Instagram, Anu del Cántara RD. Recordarle que esto llega como una fina cortesía de Baterigomas Alcántara. Óigalo bien. Baterigomas Alcántara en la calle San Antón número 2A. Calle San Antón número 2A. Teléfono 809. Es 530-6682. Me lo sé de memoria, profesor. Lo anoté aquí. 530-6682. Llámese. Usted necesita una batería. Necesita un tema de cualquier energización de su vehículo. Llámese a Baterigomas Alcántara. Síguenos.